Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. Los Warriors tienen el balón. Van perdiendo por cinco. Curry en el exterior. Spades encima del poste alto. Thompson en la banda. Cuatro segundos en el reloj. Segunda opción en este ataque. Anota de nuevo Marius Spades. Le otorga mucha importancia a los rebotes en ambas canastas. Pide tiempo muerto Cliffland. Los dos equipos van a hacer cambios. Jugada de Cliffland. Han tenido una ventaja de 10 puntos. Prueba más de tres metros. Anota el tiro Marion. Me encanta. Le asistió justo como él quería. Aquí tenemos a Livingstone. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Thompson en el exterior. Barnes. Otra vez de Thompson. Segunda opción. Se hacen con ese rebote los Cavaliers. James encima del poste alto. Lleva 13 puntos en el partido. Otra vez en Miller. Solo cinco para tirar. Falla el tiro. Y ahora le toca el turno a Golden State. Aquí tenemos a Livingstone. Thompson por la izquierda. Y esa tampoco le entra a Thompson. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. Aquí tenemos a De La Vétova. Thompson. El balón le llega a James. Está solo. Tira a tablero, pero no anota. La opción de tiro era buena. No podía dejarla pasar. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. A la zona exterior izquierda. Aquí tenemos a Livingstone. Triple de Thompson. No consigue encestar Thompson. No está siendo su mejor cuarto. Los tiros no terminan de entrarle. El balón le llega a Thompson. La juega James. Cubierto por Spice. Otra vez James. Y entra. Está teniendo su gran partido habitual en cuanto a anotación. Y como suele ocurrir en estos casos, van ganando. Progresa Thompson. Y aquí está Spice. Cubierto por Miller. Triple muy lejano. Y otro triple de Cleveland. El tercer cuarto termina con una gran ventaja. La remontada será difícil. Los Cavaliers mandan en el electrónico. Ganan por 10. Dos K-Sports en directo desde el Oracle Arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez Iguodala. Lee desde dentro. Roba ese balón Barijau. Con la bola, Waiters. Defendido por Kerry. Otra vez Barijau. Stephen Curry le explica el balón. Bogut. Y ganas para la asistencia es de Curry. No necesitó entretenerse para recibir. El pase venía medido al espacio. Irving en el exterior. James. A un par de metros. Y entra. Si tiene el balón en la mano y el aro en el punto de mira, irá directo a por él. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé, no les va a resultar nada fácil. El balón le llega a Curry. Lee desde dentro. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. David Lee no falla. El tiro libre. David Lee no falla. El tiro libre. David Lee no falla. El tiro libre. Lee clava en los dos tiros. Ahora juegan los Cavaliers. El balón le llega a Barijau. Ya ha pasado un minuto y medio del último cuarto. Lebron con el balón. Solo cuatro para tirar. Anota el tiro desde el poste. Ha metido muy buenas canastas y ha ayudado al equipo a obtener la ventaja. El entrenador de Golden State pide un tiempo muerto. Lebron James está marcando la diferencia en este encuentro. Les está machacando. Necesitaban este tiempo muerto para buscar una manera de frenarlo. El balón es para los Warriors. Un diferencial de 10 puntos. Ya han pasado unos dos minutos de este último cuarto. Allá va Iguodala. Oh, good. El balón le llega a Curry. Falla el tiro. Buena acción defensiva de Irving. Otra vez un Warriors. Lebron cubierto por Lee. Lebron. Lebron. Lebron James. Two shots. Y convierte el primero. Ajuste rápido de los Warriors. No falla ningún tiro libre, James. En la primera mitad no lanzó ni un solo tiro libre. Supongo que querrá mostrarse más activo y provocar faltas. Le llega el balón a Iguodala. Balón robado por Irving. A punto de llegar a los dos minutos y medio del último cuarto. Buena acción defensiva de Curry. Allá va Iguodala. Curry con el balón. Curry con el balón. Curry con el balón. Cubierto por Wairers. Con la bola Lee. Por la izquierda Lee. Y vuelven a fallar los Warriors. Será falta. Se la pitan a Andrew Bogut. Es su primera falta del partido. Pide tiempo muerto Cliffland. Y aquí está Erwin. desde más de cuatro metros. Muy fino con el tiro a tablero. Y ya estamos en el minuto tres del último cuarto. Thompson en el exterior. A la zona. Desde tres metros. Iguodala. Falla muy cerca. El balón le llega a Irving. Bloqueo de Barijau. Aquí tenemos a Love. Defendido por Iguodala. Quedan cinco segundos de posesión. Ganasta de Barijau. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Estamos en el último cuarto del partido. Con el minuto cuatro por cumplir. Lee con el bloqueo. Triple. Curry. El tiro entra. Parece que ya se ha metido en el partido en esta segunda bicarca. Será balón para Cliffland. Solo han encajado siete puntos en este último cuarto. El balón le llega a Waders. Barijau. Se lleva el gato al agua Thompson. Yguodala en ataque. Curry. Cubierto por Love. Thompson. El rebote será para los Cavaliers. James con la bola. Curry le sale al palo. ¡Golosal! ¡Qué canastón! Un mate espectacular. Se está gustando. Es de los que enamoran a los aficionados. Está claro que no es un mate del montón. El entrenador de Golden State depide un tiempo muerto. Lee con el bloqueo. Otra vez de Thompson. Curry en el exterior. Va de tres. Tapón de LeBron. Va a tener que pensar en pasar más el balón hasta tener más confianza en su tiro. James por la derecha. Y entra. Ya pueden ir poniendo en marcha el autobús. Este partido no da más de sí. Ya solo queda dejar pasar los minutos. Toda una demostración de fuerza. Aquí está Thompson. Curry en el exterior. Bloqueo de Bogut. El balón le llega a Lee. Y acierta con esa bandejita. Le puso el balón justo donde quería. En medio de la zona. Aquí está Irving. Bloqueo del off. Aquí está Weirers. LeBron en la banda. Irving en el exterior. Aprovechó la asistencia de LeBron. Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. Thompson en el exterior. El balón le llega a Curry. Tira desde la parte alta de la zona. Y anota la suspensión. Irving con la bola. Bloqueo del off. Y aquí está LeBron. Y entra. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. El balón le llega a Curry. Anota apoyándose en el tablero. Pero ¿por qué no hicieron esto antes? Deberían haber jugado así desde el salto inicial. Lo que siempre se dice, es poco y tarde, pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido. La victoria es para los Cavaliers. Anthony, todos los equipos tienen un mal día en alguna ocasión. Si les pasa, yo les aconsejaría que se pusieran un vídeo con lo que han hecho hoy para recordar lo dominantes que pueden llegar a ser. Seguro que el entrenador ha pedido que le pellizquen para asegurarse.